bienvenidos yo soy el tío jaguar y ya inicia el black friday y hay este juego que se inicia del 22 al 25 de noviembre y es adivina y gana y adivina cómo usarlo tenemos este juego en imágenes y vas a adivinar qué es aquí te dice algunas instrucciones y debes de comentar comentar lo que es que esté esta imagen pues en este caso yo voy a notar que es una bicicleta de spinning realmente no sé cómo se escribe spinning creo que así y le pongo que es para hacer ejercicio para quedar como rocky déjame decirle que este juego lo encontré en el apartado de fit en aliexpress si no lo encuentras ven directamente a fit y me sale me salió como un comercial hay una imagen un banner ahí en imagen y le di clic y pude ingresar a este juego no tengo el enlace pero igual podemos buscarlo este para compartirlo en cuanto yo lo tenga se los voy a poner ahí abajito en la descripción y aquí arribita está la página que es que es que es sin game esa es la página que está haciendo este este juego este perfil y vas a ir anotando y adivinando de qué trata dale acá abajito hay más juegos participa nunca está de más vas a poder ganarte unos cupones de uno de cinco dólares el que tenga más votos al parecer es el que gana veo mucho spam aquí así que no está de más ser creativo y tratar de adivinar lo que ves aquí